Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK con que nos vamos a divertir en el día de hoy. Hoy nos vamos a divertir con un mazo de estándar que combina una serie de colores que no suelen ser los habituales. Me gusta mucho esta combinación de colores porque es muy contradictoria y es la combinación Mardu-blanco con rojo y con negro. Pero el rojo y el negro son enemigos del color blanco y esa contradicción me gusta bastante. Siempre hay alguna criatura en estándar que juega con esto y en este caso la razón de que el mazo sea Mardu, la culpa la tiene este arcángel de la ira. Es una criatura blanca, es el típico ángel por 4-4-3 que vuela, que tiene vínculo vital, es que no está nada mal. Pero ya con estímulo negro y con estímulo rojo va a hacer dos puntos de daño por cada estímulo que hayas pagado, uno negro u otro rojo. Uno de cada uno puede ser nada más. Hace dos puntos de daño y como tiene vínculo vital, pues ganas dos vidas con cada ocasión que hayas pagado el estímulo. Y además el daño es a cualquier objetivo, solamente es una carta muy interesante. Vale, si quitas esta carta blanca y dices, ah, pues es una típica Rack 2 Midrange. Efectivamente, es un mazo Midrange en el cual incluimos el blanco por el arcángel de la ira y por los loles y ya está. Y luego el color negro te aporta la mayor calidad del mazo, generalmente, sobre todo por cartas como Invocar a la Desesperación, que es que siempre, o sea, nunca falla. O sea, es decir, o robas cartas y el rival pierde vidas o sencillamente le haces sacrificar criatura, encantamiento, planeswalker. O sea, una burrada de carta cuesta 5 de maná, cuesta cuádruple negro, pero bueno, el mazo está principalmente orientado a tierras negras. El mazo tiene un problema de base de maná, lógicamente, pero bueno, intentaremos tocar madera para tener suerte. Luego la otra carta negras estrella del mazo, que gana partidas, es Sheolded, el apocalipsis. Por 4 de maná, un 4-5 toque mortal. Si el rival roba cartas, pierde vidas, 2 vidas, concretamente por cada carta que robe. Si tú robas cartas, ganas 2 vidas y como mismo robas una carta por turno. Así que bueno, una carta bestial. De removal masivo, por cierto, el mazo va bastante... Lo he preparado con bastante removal, es lo que quiero decir. El metajuego de estándar está lleno de mazos pequeñitos, de soldados, monorrojas agresivas, mazos de veneno, etcétera, etcétera. Así que, camino peligroso es excepcional contra mazos de criaturas pequeñas. Por 3 manas vas a matar todas, básicamente. El de estrizar, lo mismo, también es buenísimo contra criaturas pequeñas. Y luego ya tenemos ericto de Sheolded, que es bueno contra todo. Ya sea contra mazos de una sola criatura grande, o planeswalker, o cualquier cosa que pueda molestar. Por si fuese poco, además, tenemos también, claro, en un mazo con rojo y con negro, pues cosechado lo de 10 de sangre. Que puede encargarse de alguna otra criatura que se te haya escapado, aparte de que es una muy buena criatura agresiva. Por 2 pega 3 y eso no se ve todos los días. Lo voy a meter aquí en Anticriaturas, pero vamos, realmente también es una de las partes agresivas del mazo. Que, por cierto, es la única carta roja que llevamos junto a la fábula del rompespejos, ¿vale? Fábula del rompespejos, que es obligatoria en cualquier mazo que lleve rojo, es una de las mejores cartas de estándar. Va muy bien con Sheolded, porque en su segundo capítulo robas dos cartas y descartas esa misma cantidad de cartas. Bueno, puedes descartar hasta dos cartas y robar dos cartas, de modo que ganas cuatro vidas automáticamente si tienes un Sheolded en mesa. Sin hablar del token 2-2 que al atacar pone fichas de tesoro, y que además luego se convierte en reflejo de Kikijiki, que es una carta que gana casi sola en combinación con cualquier otra criatura del mazo. Y, para terminar, tenemos Intrusa del Cementerio, otra de las mejores criaturas de estándar, buenísima. Está viendo juego, además, no solamente en estándar, sino en otros formatos, de lo buena que es. Tiene un rebatir muy complicado de pagar, porque hay que descartar una carta. Por 3 es un 3-3 que está bien, y acceder en la vida al entrar en juego y al atacar. Y así se hace de noche, pues encima se convierte en un 4-4. Además, tenemos también Destruido de Bancos Criminal, excepcional para robar cartas. Como podéis ver, es un mazo más lento, más pesado que otras versiones. O sea, la palabra midrange la usamos un poco así de cualquier manera. Para referirnos a mazos que están entre lo agresivo y entre el control, ¿no? Dentro del midrange, pues tienes mazos más agresivos. De hecho, os he traído versiones, tanto Mardu, como Rakdos, como Monoblack, más agresivas que esta. Más basadas en criaturas, con criaturas más baratas. Y otras versiones más controleras, incluso, con más planeswalkers, más elementos de control, más removals masivos, etcétera, etcétera. Esta está un poquito más hacia, efectivamente, más hacia el control, más hacia eso, removals masivos. No llevamos ningún planeswalkers, se podrían meter perfectamente planeswalkers en este mazo. El mazo, lógicamente, se puede afinar como tú quieras. Pero, seguramente, mucha gente dirá, pues quitaría los arcángeles del aire y te quedas con una roja negra. Y sí, pero entonces, ¿qué gracia tiene? Bueno, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y, bueno, pues vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal se nos da. En cualquier caso, no creo que sea un mazo súper competitivo. O sea, es simplemente un mazo distinto. Una combinación de colores que no se ven muy habitualmente y que lleva cartas que no se ven muy habitualmente. Por eso a mí me gusta, me llama la atención y os lo traigo al canal por traer algo un poquitito distinto. Por cierto, ya estamos entrando... ¿Qué fecha es hoy? ¿28? ¿28? ¿28 de marzo ya? Estamos entrando ya en la recta final de la colección actual. Pirexia, todos serán uno. Parece increíble el ritmo que llevan las colecciones de Magic, ¿verdad? Es que en estos últimos dos meses han salido montones de productos y de colecciones. Y mira, no tenemos mana blanco, pero sí, tenemos dos de los tres arcángeles de la ira. La mano me la voy a quedar porque las tres otras cartas que tenemos las podemos jugar y son buenas. Sale el rival, vamos a ver si podemos hacer algo. Y, bueno, uno de mis temores que era el problema de la base de mana parece que comienza fuerte. El rival juega nuestros mismos colores, al menos, rojo-negro. Ya veremos qué más colores lleva. Supongo que llevará más. Y, bueno, no vamos a poder jugar los arcángeles de la ira nunca. Puede que no. Pero, bueno, al menos vamos a poder jugar el resto de cartas, ¿no? Parece, además, otro mana negro por aquí. Empiezo a ver la posibilidad de llegar a por este invocar a desesperación. Y, como digo, este mazo es más lento, es más pesado. El rival se ha quedado atascado. Le vamos a decir que llevamos mana blanco. Básicamente, porque si robásemos otro mana blanco el siguiente turno, podríamos llegar a jugar un arcángel de la ira. Y un 4-3 vínculo vital vuela. No está mal tempraneramente, ¿no? Vale, pues entonces, pero bueno, cuántas anticrioturas lleva este hombre y cuántas cartas está dispuesto a perder para matar nuestras criaturas. Vale, aquí le acabamos de hacer un rico 2x1. Se ha descartado un Seoldred para hacer el golpe a la garganta. Va, pues esta partida está ganada. Mirad qué casualidad lo que os estaba comentando. No vamos a tener, no vamos a tener cuádruple negro el siguiente turno para el invocar a la desesperación. Pero, ¿tiene más anticriaturas? No me lo puedo creer. Vale, el siguiente turno hacemos Kicker. ¡Oh, lleva azul! Eso no me lo esperaba. Bien, ¿sabéis qué? Vamos a poner en práctica lo que estábamos comentando. Vamos a hacerlo con Kicker, negro o rojo, no importa. Da igual, porque le vamos a hacer dos daños a esto, al bichito este. Lo he pagado bien, ¿verdad? Al bichito este lo matamos, ganamos dos vidas y nos quedamos con el arcángel de la ira en mesa. Vale, estamos a un pantano de empezar a tirar e invocar la desesperación. Y tenemos el de Estrizar, que nos sirve para matar su Kikijiki. No hemos ganado todavía la partida, porque como veis, el rival, madre mía, está empezando además a recuperar cartas con este tasador de cadáveres. Ventaja de cartas brutal, una carta excepcional. Y se ha puesto una carta en mano, con lo cual, la carta que perdió al principio, vale, ya tenemos el mana que necesitábamos. Pues nada, despide que, amigo. Hemos ganado, esta partida está ganada. En cuanto juguemos esto, el rival se va a rendir. Nos hemos robado el pantano que nos faltaba. Sacrifica criatura, sacrifica encantamiento, pierde dos vidas, robamos carta. Esta victoria garantizada ya con este comienzo. Bien es cierto que hemos ganado la partida porque el rival se ha quedado atascado en dos tierras un ratito, ¿no? Él lleva también un mazo... vaya hombre, eso no lo esperaba. Él lleva también un mazo tricolor, como el nuestro. Obviamente aquí vamos a jugar otro invocar a desesperación, aunque sea vacío, porque robamos tres cartas, él pierde seis vidas. Y yo tengo un poquito la esperanza de que se rinda. Ese es mi plan, ¿vale? A ver si robamos una tierra, vale, perfecto. Dos tierras hemos robado, de hecho, pero me da lo justo para poder jugar este destruye bancos criminal y seguir sacando un poquito de ventaja de cartas. Vale, entonces tenemos muchas cartas en... madre mía. Ahora roba el tres, pero ojo, porque aquí le quedan ocho de vida y le vamos a pegar de cuatro con el destruye bancos criminal. Además de la vida que ganamos con el a intrusar el cementerio al exiliar alguna criatura del cementerio. ¿Es del cementerio del oponente? Vale, pues un cosechador de diezmos de sangre. Tripulamos, a ver si no nos mata el destruye bancos criminal. ¿Qué puede ocurrir que nos lo mate? Vale, no lo mata, por tanto se queda con solo tres de vida. Además nos llega el mana para jugar también otro cosechador de diezmos de sangre más. No he querido sacrificar las fichas de sangre porque no he tenido necesidad de ello. Y, vale, gasto un removal individual en ese cosechador de diezmos de sangre. Así que le va... le... Ahí está contra las cuerdas, básicamente, con que ataque esto una vez o dos más con tres de vida. ¡Un showbread! Interesante. Y no tenemos... Pero si atacamos... Vale, vale. Esto está bien porque así ya sabemos que él no tiene nada más. Le matamos el cosechador de diezmos de sangre con el destritar. Y si robamos criatura podemos atacar con destruye bancos criminal y con intrusar el cementerio. Pero bueno, que creo que pegue tres o más, claro. Mira, de hecho... Espérate. La Takenuma nos da una criatura que nos sirve para tripular. Nada, entonces... Entonces... No, no pasa nada. Lo hacemos así. Vale, no. Al final no va a hacer falta. Vale, no va a hacer falta. Pensaba recuperar una criatura del cementerio con Takenuma, tripular el destritar de bancos y atacar con las dos criaturas. Pero como digo, ni siquiera va a hacer falta. Triple invocar a la desesperación. Cosa que, claro, nadie puede aguantar esa partida. Vale, el mazo del rival era una Grixis midrange. El nuestro era un Martus midrange. Yo creo que el emparajamiento va a su favor. Debería habernos ganado en la partida si hubiese tenido un poquito de suerte. Pero como se quedó atascado en dos tierras un par de turnos, le cogimos esa ventaja al principio de la partida que nos permitió ganar. Al final, a base de triple, invocar a la desesperación también, la verdad sea dicha. Bueno, entonces, ha quedado graciosa la partida porque al final hemos jugado dos ángeles, tres invocar a la desesperación, así gana cualquiera. Y el rival se atasca de tierras. Aún así nos ha plantado cara, ¿eh? Ya con ese seote de mesa podría haber incluso empezado a remontarnos o a ponernos un poco en apuros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos para aquí? Salimos nosotros y tenemos doble destruyebancos, mana negro, mana blanco. Son solo dos tierras, pero bueno, confío en robar la tercera antes del tercer turno. Y... vale, una montañita. La intrusa del cementerio es buena contra este tipo de mazos. Bien, ya estamos tranquilos, perfecto. Obviamente vamos a gastar los removals, ¿vale? Y además luego le exiliamos el pollito con la intrusa del cementerio. Vamos a ver qué es lo que juega de segundo turno. Vale, no juega nada. Vamos a dejar que ataque. La verdad es que da igual que ataque o no ataque, pero bueno... Cuidadito con esta carta, ¿vale? Cuidadito con no clicar donde no hay que clicar. Cada oponente sacrifica una criatura que no sea ficha. Cuidadito porque tiene tres modos. Como cliques en el que no quieres, le haces sacrificar una ficha. No tiene fichas y la has liado. Vamos a ver qué más juega a continuación, pero nosotros ya hemos empezado muy bien. En esta partida... Kunai de ninja. La criatura equipada tiene uno, girarla, sacrificar el kunai y hacer tres daños a cualquier objetivo. Es que es muy buena esta carta para ese tipo de mazos. La verdad es que me parece bastante lógica. Vale, vamos a continuar con esto. Vamos con la intrusa, yo creo. Sí. No creo que nos la mate porque matarla requiere descartarse una carta adicional. Y si lo hace, pues es un 2x1 que no va a poder sobrepasar. Y encima vemos... Vale, ya está ganada la partida. O sea, si este turno... Mira, encima no le ha salido tierra. Este turno está totalmente para nosotros. Aquí habría que hacer fábula del rompe espejos. Hay una razón bastante importante para ello. No tenemos criaturas, ¿verdad? Bueno, el caso es que hay que jugar la fábula del rompe espejos. Porque obviamente, ¿a dónde voy con triple destruye bancos criminal? Me tengo que descartar dos de ellos, ¿vale? Podríamos haber hecho doble destruye bancos criminal y tendría en mesa dos pisapapeles que no hacen nada. No habría tenido sentido. A este bicho no lo vamos a bloquear. Vale, él no puede bloquear y siempre que recibe daño exilia cartas del top del mazo y una de ellas la puede jugar. Entonces no me interesa mucho. Fuera, como digo, dos destruye bancos criminales. Son muy lentos contra Monared. Es que no los quieres realmente. Y me gustaría matar eso, la verdad. Pero no va a ser posible. Bien, tenemos mana blanco de sobra. Por tanto, yo creo que... Bueno, simplemente vamos a atacar. Ya os digo, lástima que no tengamos criaturas en los cementerios. No, no me voy a exiliar mis propias cartas del cementerio de forma innecesaria. Si hubiese criaturas, sí lo haría. Pero como no la hay, no tiene sentido. Aquí, lo mismo de antes. No exiliamos nada. Y ahora sí, destruye bancos criminales que podemos tripular. Para bloquear en caso de que nos lo matasen. Vale. No tenemos mana suficiente para robar carta con él. Vale, pues bueno. Otra partida que ganamos. A ver, Monored creo que sí es un emparajamiento favorable para nosotros. Porque tenemos muchos elementos de ganar vidas. Tenemos cuatro intrusas del cementerio que ganan vidas. Tenemos los tres ángeles que ganan vidas. Tienen vínculo vital, de hecho. Y los tres seordes que también ganan vidas. Entonces, yo creo que en general... En general es un emparajamiento. El rival no ha atacado, pero tampoco puede bloquear. O sea, que lo que ha hecho no significa nada. Básicamente, voy a jugar la intrusa del cementerio, aunque no exiliemos ninguna criatura. Simplemente para tripular el destruyo de bancos criminal, atacar con todo y ganar la partida ya. Vale, no exiliamos nada. ¿Somos letales? Es que te han hecho las cuentas, ¿eh? 3, 3, 4, 10, 12, sí. Somos letales. Entonces, vale, bueno, pues otra partida en la que otra vez nuestro rival se ha quedado un poquitito atascado. Y no ha tenido mucha suerte, la verdad, ha sido una victoria fácil. Otra vez. No me suele pasar esto de tener un poquito de suerte en las partidas. Así que, bueno, no voy a quejar mucho. Vamos a la tercera y última partida del vídeo. En la cual seguro que me dejan en ridículo y me pegan un palizote tremendo. Y no tengo ninguna posibilidad. Por lo que os decía antes, es que ya creo que hoy mismo, día 28, si no me equivoco, empiezan los spoilers oficiales, digamos, las cartas de la nueva colección de la Marcha de las Máquinas. No se llama March of the Machines, Marcha de las Máquinas o La Marcha de las Máquinas. Bueno, lo veremos. Y, bueno, intentaré cubrir esta sesión de spoilers. Ya sabéis que no suelo cubrir las sesiones de spoilers de cada temporada. Porque me gusta, cuando sale la colección, analizar la colección completa, entera, de golpe. Pero como estoy últimamente analizando muchas colecciones completas de golpe, o, bueno, o al menos los top 10 que estoy haciendo últimamente. Por ejemplo, de colecciones del año 96, 97, 95, he hecho varios análisis de esos. Y quiero hacer más, pero ya completos de otras colecciones. No sé muy bien cómo lo voy a hacer. Posiblemente sí que cubra el tema de los spoilers. Que es bastante divertido al final el día a día, ¿no? De, a ver qué carta ha salido, a ver si nos cuela algún fake, ¿no? Porque siempre hay algún fake cuando empiezas a ver spoilers por ahí. Uy, se ha filtrado esta carta. Uy, qué carta más rara. Parece falsa. Y luego resulta que sí que es falsa. Aunque la verdad es que se cuelan pocas cartas falsas. De hecho es que debería hacer un vídeo solo hablando de las cartas falsas. De los fakes, de spoilers que se han colado por ahí por la historia de Magic. Porque hay unos cuantos y podría ser interesante. Mira, me voy a preguntar mientras carga la partida o el juego me encuentra rival. Fake spoilers, creo que se ha bugueado. A ver, no, no, parece que sí. Parece que vamos a poder jugar. Otra típica que pone empate al final. Vale, podemos jugar. Pensé que... No, no podemos jugar. Me voy a apuntar eso para un vídeo. Vamos a hacer eso en un vídeo. A ver, tengo un par de vídeos pendientes, os comento. Porque además los he comentado también aquí en algún vídeo. Tengo pensado hacer un vídeo con cartas que no pertenecen a su color. Por ejemplo, chispas en colores que no sean el rojo, contra hechizos que no sean el color azul y cosas de ese estilo. Luego tengo otro vídeo preparado. Estoy trabajando en él de cartas rojas que dan turnos... Bueno, cartas rojas no, perdón. Cartas que dan turnos extra. Claro, la mayoría son azules o rojas. Pero hay alguna también de algún otro color. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos removal, removal, removal. Un poquito mala esta mano. Pero creo que un mulligan sería incluso peor. Así que me la voy a quedar. Vale, contra una monoridad agresiva. La buena noticia es que su primera criatura la vamos a poder matar. Y tendremos luego una criatura para bloquear o hacer de pararrayos. Así que bueno, no es mal comienzo. ¿Qué otro vídeo tenía ya pensado? Bueno, sí, es que tenía un vídeo pensado de... De contrahechizos rojos, de ganaturnos rojos. Pero lo que voy a hacer es un poco ese tema, ¿no? De cartas que están cambiadas de color y cosas de ese estilo. Vale, aquí el problema de esto es que tenemos que perder una vida. Ah, no, no podíamos. No podíamos jugarlo de segundo turno del cosechador. Por tanto, no perderemos la vida. Pero claro, no tenemos bloqueador. Bloqueador que nos va a matar con una chispa instantáneamente. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Necesitamos... Más mana negro que cualquier otro. Entonces, como aquí ya tenemos manas blancos de sobra, con la ficha de sangre, como me van a matar la criatura, o sea, soy consciente de que me van a matar la criatura, me descartaré la llanura esta que me sobra con la ficha de sangre. Y si no me la mata, bloqueo. Pero vamos, nos la va a matar. Ah, esta partida nos la va a ganar. Esta partida yo creo que nos la va a ganar. Vamos muy lento y, como digo, la mano era muy mala. Tenemos muchas tierras, un removal para el principio, pero luego otros dos removals muy lentos, como estáis viendo. Necesitaríamos robar... Yo qué sé. Un ángel. Un ángel y que no nos lo matase el rival, claro. Un ángel y que no lo pudiese matar. Ha dejado la carta en el top, ¿eh? Ha hecho adivinar, dejando la carta en el top. Bueno, a ver, la buena noticia es que aquí robamos una carta extra. Y es un anticriatura, así que si robásemos una carta barata que pudiésemos utilizar... Que no fuese un destruir bancos criminal, que es una muy buena carta, pero claro, es lenta. Vale, ¿qué matamos aquí? Supongo que el grabado de Kumano es la carta que tendríamos que matar. Nueve de vida... Sí, porque pega dos garantizado y esto no. ¡Uy, buah! Escui, creo que hay que matar ese escui antes de que ataque para que no ponga también el token. Y nos quedamos con tres de vida. Le haremos sacrificar una criatura y nos quedaremos... ¿Cuántas cartas tiene en el cementerio? Tiene cuatro cartas. Vale, veamos. Podemos hacer invocar a la desesperación este turno. No nos serviría demasiado, pero creo que la idea... La mejor idea sería hacer cosechador de demos de sangre para tener un bloqueador. Que si nos lo mata, tripulamos el destruyobancos criminal. Podemos robar carta del destruyobancos y carta de la ficha de sangre. Y con un invocado a la desesperación tampoco íbamos a resolver nada, ¿no? Uf, no me esperaba esa. Es casi letal, ¿no? Solo tiene que atacar con todo. Menos mal que no podrá animar el pollito, ¿vale? Entonces, no. Lo suyo sería bloquear ahí, ¿vale? Entonces, nada, vamos a tripular. No hay más remedio. O sea, no es el fin del mundo, la verdad. Pillamos tres de daño. Y además podemos robar carta. ¿Vale? Bloqueadora. Robamos carta. A ver qué es lo que viene por ahí. Podríamos haber robado... Vale, este arcángel de la ira nos viene genial. Y de hecho me voy a descartar... Son un par de viditas que vamos a ganar. Me voy a descartar una de las invocadas de desesperación, como os digo, porque es más importante ganar vidas. Si llevamos otra tierra más para poder hacer doble estímulo de arcángel de la ira, sería brutal, ¿eh? Pues sí, podemos hacerlo. Lo necesitamos. Le matamos... Madre mía, ojo que remontamos, ¿eh? Le matamos las dos criaturas. No recibimos daño, ¿no? Sí, recibimos un daño. No he echado las cuentas. Y sí que recibimos un daño. Pero ganamos cuatro vidas. No voy a atacar con el... Ninguna de las dos. Las vamos a dejar las dos para bloquear. Subimos a seis de vida. Nos quedamos bloqueando con las dos. Y en cuanto ataquemos con el arcángel de la ira y ganamos cuatro vidas, la partida la ganamos. Madre mía, si remontamos esta partida y la ganamos, va a ser súper épico. El arcángel en el momento idóneo. Mirad qué cara de loca tiene. Eso ya te lo dice todo. Nos podríamos comer el daño, pero no lo voy a hacer. Bajará dos de vida, pero sería muy arriesgado. Prefiero bloquear. Tiramos invocada a desesperación. Nos quedamos con seis vidas. Y además un removal que nos acabamos de robar. Venga, anda, por favor, sacrificame todo eso. ¿Qué me queda enderezado? Me queda enderezado una Painland para poder jugar el Destrizar, ¿vale? La Painland esta. No recibimos el daño ahora. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Ganamos tres vidas por aquí. Jugamos otro cosechador. Yo creo que sería lo óptimo. Y... Espérate, nos cuesta una vida. Vamos a jugar el Destruyo de Bancos Criminal para no perder esa vida. A lo mejor juega una criatura con prisa y me hace un daño. Bueno, de hecho, ¿qué narices? Puede hacer el Skui. Claro, no he pensado en el Skui. Nos va a hacer tres daños garantizados ese Skui. Bueno, un adversario de sedenta de sangre tampoco está nada mal. Tres, tres con prisa, pero nosotros vamos a ganar tres vidas. Luego ataca él con el Skui. Ojo, que a lo mejor me he equivocado, ¿eh? A lo mejor tendríamos que haber hecho el Cosechador perdiendo una vida y pudiendo bloquear a la adversaria. Bueno, nos habría matado el Cosechador. También es cierto. También es cierto, también es cierto. Con ese choque. No habría sido mejor, no. No habría sido mejor. Creo que al final... Creo que al final está bien. ¿Vale? La cuestión es que aquí volvemos a ganar tres vidas. O sea, es que es muy difícil para él remontar esto, ¿verdad? Cosechador de Mordesangre. Aula el Rompe Espejos. Y aún así nos queda un Destrizar en mano para poder matar el Skui. O sea, la partida ha sido perfecta. Además podemos tripular el Destruir Bancos Criminal si nos mata el Cosechador. Cosechador que puede bloquear. Partida redonda totalmente. Ahí nos hace un dañito. Joder, vaya partidaza. Es que es lo que os decía. En principio las Monorets son favorables para nosotros. Este mazo está bastante bien. Ojo, yo al principio del vídeo he dicho ah, pues no me parece tan bueno. Yo creo que nada, no. Pero pensándolo bien, tal y como está el metajuego de estándar actualmente, tal y como está el metajuego actual de estándar, el mazo está de lujo, claro, porque tienes muchos elementos para ganar vidas. O sea, tienes muchas formas de ganar vidas con este mazo. Los Ángeles, los Seodrets, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, hemos ganado las dos primeras partidas en las cuales hemos tenido nosotros suerte y en esta que nos han puesto contra las cuerdas hemos hecho la remontada épica. Así que ha quedado un vídeo guapísimo. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.